Llevar un amplio programa a las comunidades del territorio como principal espacio es el propósito de las autoridades del municipio de Yara. La concepción de la etapa estival es mediante la realización de actividades inclusivas con el fin de incentivar y promover el sano esparcimiento atendiendo los gustos y preferencias del pueblo. Porque está diseñado para niños, jóvenes, adultos y hasta para los adultos mayores. Tiene un plan de actividades que partió desde un diagnóstico desarrollado en cada una de las comunidades y en la cabecera del municipio. Teniendo en cuenta que hacía prácticamente dos años que no desarrollábamos un verano de esta categoría. Dentro de las propuestas y actividades que tienen lugar en territorio yarense figuran festivales deportivos y recreativos, programas a jugar, rumbos a lugares históricos, así como presentaciones del talento local en los diferentes consejos populares. Se van a atender y se está trabajando en las nueve salas de televisión que tenemos. Se van a atender todos los barrios priorizados que tenemos. Tenemos un plan diseñado de actividades para los barrios priorizados, a los cuales les estamos llegando semanalmente. Un plan conjunto a nivel municipal, pero diariamente se están atendiendo por todo lo que elaboran allí en esos barrios. Destacan además los cursos de verano que se proyectan para la formación integral, en tanto la Dirección de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, desarrolla propuestas atractivas mediante el uso y explotación óptima de las infraestructuras deportivas en correspondencia con los recursos de cada localidad. En territorio yarense, so pena de las actuales circunstancias que vive el país, producto de la pandemia y la crisis económica mundial, se desarrolla un verano con todos. Jorge Luis Ríos, en directo. Gracias. 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 Gracias.